¿Entienden el idioma? ¿Entienden el kila y el kila kila? Sí Ya hay dos tambores Ya hay cuatro bocas Ya hay dos amonías ¿Falta un tambor? El tambor mayor El ya Un tambor que va llevando El tiempo fuerte Que hay momentos En que va con la negra En que va con algún tipo de cochea O semicolcheas Hablando más técnicamente musicalmente Pero Generalmente Va llevando un tiempo fuerte Apoyando Todas las síncomas de verbal percutiva Que van haciendo los dos primeros tambores Solo Base principal Y ya Ahora eso Combinado con que Un bando va a ser mequila Y el otro kila kila Un bando va a ser el cóncolo Y el otro listo Está bien Empecemos con el cóncolo primero De aquí para acá El tiempo No se vaya del tiempo Dame una negra en la campana Papi